Y ahora, ¡Cena Caribeños de Guadalupe! ¡Eso! Y ahora, el liquideño de oro, el charapo, el Saúl Suárez. ¡Jubia! Primicia para David Producciones, en alta definición, lo máximo en estos carnavales 2014. En verdad, capital regional del carnaval, Caribeños. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero, pues mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pero no, ¡Báilalo! Como Caribeños de Guadalupe, David Producciones. Y la palma se arriba, no soltero, no soltero, la palma se arriba, que son, sonen, con el dulce pionero, el dulce norte. ¡Báilalo! Yobени Yobanón. ¡Un abrazo! ¡La familia Rivera! ¡Es verdad! El día se marchó, el día se marchó, mejor para mí, mejor para mí Como se va, otro amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, el cazando, siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el cazando, siempre gozando, el soltero Y para Pedro Ramos, feliz cumpleaños Pedro Entre flores y bananas y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, solo el suelo en el campo está Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, solo el suelo en el campo está Y para Radio los fuertes, Miguel Adián, Sudiana Zapobrán y Feita, Magali Villegas, Chiminole, Mechi, Carlitos, Peter Y ahora, pobrinito, pobrinito, acelera, 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 acelera Y gente de verdad, capitán rechazan del carnaval Vení producciones Vaya en tu sonrisa, bonita y asustos que me hace olvidar Todos mis pesares y viejos amores que me hicieron llorar Ay, en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba, al fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha, mi linda mujer Toda la ternura que yo ambicionaba, por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha, mi linda mujer Nada en esta vida podrás separarnos de culo, mi amor Y la misma muerte podrá ganarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, mi amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, mi amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos ¡Échale, échale, échale! ¡Ay! ¡Aguarriente! ¡No los caribeños se van a romper! ¡No los caribeños se van a romper! ¡No los caribeños se van a romper!